hola a todos espero que estén muy bien les saluda miguel recalde en este vídeo vamos a ver cómo nuestros alumnos pueden en este caso responder a la pregunta que nosotros hicimos en el curso para ello el alumno tiene que ingresar hasta el curso sí y en este caso desde el tablón de anuncio puede observar que acá efectivamente tiene una nueva pregunta sí y por el otro lado entonces acá también en la próxima fecha de entrega va a encontrar también la pregunta si en este caso el alumno tiene que ingresar hasta hasta acá si dentro de la pregunta y el alumno tiene en este caso de este lado la por una vacuna de la pregunta un usuario no puede iniciar sesión y acá tiene la las posibles respuestas fíjense que es un es uno de multiselección un tipo de respuesta de multiselección donde solamente puede responder seleccionando una única respuesta en este caso uno con una cuenta de hotmail obviamente no puede entrar dentro de google classroom entonces seleccionamos esta opción el alumno selecciona esta opción y le da en entregar la plataforma le pregunta quieres enviar la respuesta le dice que sí fíjense y el alumno ya puede en este caso realizar la entrega desde en este caso de la pregunta responde a la pregunta y por otro lado ya le está indicando de que la tarea ha sido entregada bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este vídeo les pueda ayudar para poder en este caso ofrecer una respuesta a una pregunta dentro de google classroom nos vemos en el próximo vídeo hasta luego